A ver, ya estoy grabando, ¿eh? Chicos, acaba de temblar en la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, si ustedes viven en la ciudad, espero que la hayan pasado bien. Que no se sienta muy fuerte. Estuvo muy fuerte. Y eso que veníamos en el coche, nos paramos. Nos paramos y sentíamos así. No sé cómo se llame, pero no fue el que es así. El de así. El de así. ¡Hala! Fue 6.9. ¿Qué onda? Yo pensé que iban a decir como 7.2. No, no. Sí, sí, sí. Así sentimos. Si ustedes lo vivieron, comenten. Aquí no se siente muy fuerte. O sea, supuestamente aquí no se debió de ver. Mira aquí cómo está todo parado. Hola. Miren, miren. O sea, estos edificios, miren. Tonto. A la sentí. Se sentí horrible. Sí, o sea, donde nosotros estábamos, se lluvia. Se apagó todo. Nosotros está lluvia demasiado, se los juro. Si ustedes, nosotros íbamos en el carro, vamos en el carro todavía. La señal está cortada también. Eso sí, también. No podíamos marcar. No podíamos marcar a nadie. Sentí horrible, te lo juro. Luego nos paramos y estamos enfrente de un palo, pensé que se nos iba a caer todo ahí. Acabamos de pasar por nuestra antigua casa. ¿De cuánto fue? 6.9. 6.9. Están diciendo. ¿Es muchísimo, no? No te contestaron. Hola. Déjale yo, me marco. No, o sea, no. Pues sí, esa fue nuestra experiencia por allá. Queremos comentarles esto. Por acá andamos con mis papás. No está parado. Sí, el tráfico también, ya se frenó todo. Ritzo ya te habló también. Sí, sí, sí. Pues bueno. ¿Tiene el modo avión? No, no puede hacer eso, si no se corta. Ay, no, no, no. Te agarro eso ahorita. Oye, y... Hola. ¿Ya te quedan un marco? Hola, ahí están comunicándose porque a dónde estábamos. Creo que se fue la señal. O sea, no podíamos marcar a nadie. Uf, no se las pudo. Miren, miren. O sea, ahí están toda la gente ahí afuera. Todos los de los servicios. Entonces, pues sí, estoy grabando desde el cel de mi papá. Mándale mensaje a Ritzo. Que me agarró una cosa, Maiko. Que sí sabes. ¿En su casa? En la nuestra. No manches. ¿Cómo entró? Qué horrible. ¿Cómo entró? ¿Cómo entró? ¿Le puedes mandar? ¿Le mandó? A Ritzo. Bueno, bueno. Sandra, ¿le puedes mandar a Ritzo? Es que le ando marca y marca a mi papá. Eh, bueno. Creo que ya te voy. Ya estamos a ver nada de... Bueno, creo. ¿Estamos? ¿Estamos espantados? ¿Cerca? ¿Estás viendo que te subió por el barco? Uf. Opele, ¿y tú? O sea, ahí ya está. Hay un montón de tráfico. ¿Qué pasa? ¿Y ya estás en tu casa? Y... Miren, a ver, voy a sacar el teléfono. Ah, bueno, no, 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 no. ¿Y ya todos van atrás? Eh, está más o menos lloviendo. Está chispeando. ¿Leslu? Ay, no. Arriba, ande el rumbo. A la vez. Horrible. Sí, en la casa se ha de haber sentido. Horrible. O sea... Horrible. Bueno, pues ya nos irán reportando poquito a poquito. Nos iremos enterando qué es lo que está pasando. Fíjate. Morelos, Puebla, Oaxaca, moderado. Ya todos... No, espero que no pase nada, hermano. Que todo vaya bien. Que todo fluya. La gente fluye acá. Hola, dice, mira. Mira, ahí es poquito para que se puede. Pues bueno, Joder. Miren por acá, ¿sabes? Mira, mis amigos me están diciendo. A ver, no. Es que literalmente se sintió muy fuerte. Así. Sí, ¿no? Se sintió como así. Oscilatorio. Oscilatorio. Sí, no. Oscilatorio. Espero que a ustedes igual se les estén pasando muy bien. Nada. Que en todos sus países y en todo... ¿Qué pasa? Usted se sintió muy feo. Y Pico está dormido. Y Pico pasó en un sitio. Si no... Imagínate lo que veo. Literalmente casi fue terremoto. ¿A partir de 7? No, a partir... De 6 lo catálogo. Ya con 6.5 lo catálogo. Terremoto. O sea, es terremoto. Literalmente terremoto. Casi, casi. Hola. Hola. Y justo unos amigos me dicen. Y es septiembre. Y es septiembre. Exacto. Exactamente. O sea, 7 días de... A 10 días de... A 12 días. 12 días, ajá. 12, 13 días de... ¿De qué cumple a qué 4 años, no? El terremoto. Y 30 algo así. Treinta y tantos. A la bestia. No, sí se sentió horrible. Sí, se ven ahí. Bueno. Muy bien, chavos. Véanse la zona más segura de su casa. Cuando pase estas cosas. Exacto. Es que es... O sea, literalmente... ¿Se consigue? Sí, el coche lo sentía. Le dijimos a mi papá. Era una calle como abierta. Y le dijimos a mi papá. O sea, se pegó a la orilla. Le dijimos no. Porque había un postecito. Y dijimos no, se nos va a caer. No, pues sí. Le dijimos a mi papá. No, es que... Es que... Ajá, todos dijimos no, ya mueve. Es que al principio le dije estacionate. Porque seguía ahí manejando. Y vamos a hacer cuenta como dándome apenas la vueltita. Y empezamos a sonar. Y yo le dije a la orilla. Sí, sí. Pero se siguió sonando. Nuestro destino era no llegar a la casa. Y pobre Michael le fue en feria porque a Michael le tocó solito. Sí, a Michael le tocó solito porque fue a la casa. Entonces, uff. Pero a mí desde la mañana te lo juro que me desperté a las seis de la mañana pensando que la alarma... Yerri ya les contestó a ustedes. No, es que yo puedo llamarles. Ah, Yerri no puede contestarles. No, sirve su palabra. Márcala por WhatsApp. Hola. Pues bueno, Luigi, pues ya diles que espero que estén bien todos. Sí, sí, sí. Pues bueno, ahorita vamos a irnos a nuestra casa. Cuídense. Más reporters ahorita les decimos. Por historias. Entonces, vayan a mi Instagram. El de todos. Soy punto Luis. Yo soy punto Tony. Les, yo bajo 3005. Tico Lincito. El de 18. Espero que todos los de Ciudad de México estén suerte. Y que todos estén bien. Esperemos que todos estén bien. Si pasa esto, váyanse al lugar más cercano. Que diga más cercano. Más elevadores. Dicen que cerca de los elevadores es muy seguro. No meterse al elevador. No, en el elevador no se metan. Pero estén cerca porque ahí están más seguros. Entonces, pues bueno, cuídense. Aquí los dejamos. Esperemos que no pase nada malo. Entonces, pues bueno, hay cualquier otra cosa. Les avisamos. Gracias por enterrarse de esto. Gracias por ver este video. Sé que no es muy interesante. Pero pues a mí sí me ha gustado muchísimo. Sí, es que en el city se ha de ver sentido horrible. Hola. Bueno, pues gracias. Y bye. Los quiero. Gracias por apoyarnos. Y por siempre estar aquí con nosotros. Y por meterse en este video. Aunque no estuvo tan interesante. Pero pues bueno, gracias por llegar hasta acá. Bye.